Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Antes de empezar el programa de hoy, queremos agradecerle al destino que nos ha vuelto a poner en el camino del cameraman que nos odia, que es precisamente la cámara a la que estoy mirando en este momento y en la que seguramente ustedes percibirán rayos y ondas claramente negativas que emanan de allí. Bueno, es que está de vuelta con nosotros nuestro detestable cameraman que nos detesta y nos odia. Y está haciendo escuela, usted me decía que hay muchos cameraman que nos odia. En Canal 10 hay ya tres seguidores del señor, más jóvenes, es el recambio generacional. Que también lo odian. Me odian a mí, por consiguiente te están empezando a odiar a vos. Ni fui a Córdoba todavía, ¿no? Pero no importa, ya es así, en cualquier lado pasa esto. Bien, es omnisciente el tipo. Es omnisciente, casi es más fuerte que Dios. Pero lo que te quería decir de él es, está entrando en una zona de comicidad extraña, creo que es por lo que estamos tratando, yo no entiendo sus chistes, creo que vos tampoco. No, recién hubo uno que no, para mí fue muy enigmático. Muy enigmático. Voy a tratar de escularlo después en casa. Hoy seguimos con esta semana de cine dedicado a los cómicos del cine argentino. Y vamos a hablar de Pepe Iglesias, Pepe Iglesias llamado El Zorro, que de vuelta, como pasa un poco con Francisco Álvarez, tal vez en menor medida, ha quedado olvidado por el tiempo. No filmó demasiados años, pero filmó muchas películas en Argentina desde 1938, una cosa así, hasta el 52 que se fue a vivir a España y siguió trabajando allá. Una carrera fantástica que empieza en la radio, tipo era un gran, era imitador, pero su principal capacidad era hacer con la voz lo que quería, realmente. Tenía un talento vocal realmente inverosímil, hacía toda clase de voces y tonos posibles. Es una especialidad de los cómicos de esos años. Obviamente llevado por la radio, el paso de Carré, de Jorge Luz, son gente que tiene esa posibilidad. Y me parece que hay algo ahí. Sí, la propia Nini Marcial tenía eso con la particularidad de que creaba personajes propios. Él no es tanto eso como la imitación, o sí, la creación de personajes que tenían un determinado timbre de voz que no se parecía al de otros. Entonces, en fin, quienes lo han escuchado o que han escuchado grabaciones de la radio, que por supuesto no quedan muchas, destacan esta característica. Ahora, cuando pasa el cine a esta dimensión puramente vocal y sonora, que aparece especialmente destacada en sus primeras películas, le agrega otra, que es puramente cinematográfica, que es una especie de, yo diría, una hiperquinesis. El tipo se mueve sin parar desde que empieza la película hasta que termina, con una energía realmente envidiable. El tipo que le imprime a lo que hace una dinámica, la dinámica de un torbellino. El tipo entra en el cine y uno no puede dejar de mirarlo porque habla a una velocidad increíble y se mueve a la misma velocidad. Eso ya es su personaje cinematográfico, ya obviamente no tiene nada que ver con la radio. Es verdaderamente asombroso lo que hace. En la mayoría de las películas de él, digamos, no todas son buenas. En algunas películas él intentó incluso hacer, no papeles dramáticos, pero acomodarse a guiones más formales. Eso daría la impresión de que no fue lo suyo, era buen actor. Igual, como pasa con los grandes cómicos, les resulta muy fácil hacer papeles, digamos, más convencionales, porque lo más difícil en realidad es hacer el tipo de humor que ellos hacen. Pero incluso en las películas peores de Pepe Iglesias siempre hay dos o tres momentos que son de él, yo recuerdo una película malísima, no me acuerdo el título ahora, pero hay momentos en los que el tipo prende la radio y escucha una receta para hacer, no sé si una tortilla o qué cosa, y las instrucciones, empieza a seguir las instrucciones, y las instrucciones que es él hablando en la radio, empieza a ser cada vez más delirante, y él se obliga a seguirla, y en un momento hay que tirar los huevos por la ventana y agarrarlos abajo con el bol, no sé, unas cosas que son alucinantes y que es un sketch en sí mismo dentro de la película de verdadero genio, mientras que el resto es deprimente. Esto pasa un poco con los cómicos, a diferencia de los actores cómicos, que muchas veces de algún modo se imponen a la dirección. Uno recuerda la película, son las películas, en el caso de Keaton, si bien es director, pero siempre hay una tendencia ahí de una dirección dentro de la dirección, ¿no? Sí, sí, a imponerse, ¿no? De imponerse. Lo difícil es encontrar ese equilibrio en donde el cómico se encuentre con un guionista, digamos, y con un realizador que esté, bueno, a la altura de él. Y acá me parece que en la película que vamos a ver hoy sucede esto, la película se llama Como yo, no hay dos, y la dirige Kurt Land, que era montajista, ¿por qué decís? No, digo, un director que no es comicista. Me parece lo interesante, es un director que no es argentino, trabajando sobre una modalidad de la comicidad, eso para mí lleva a un problema y a una interesante perspectiva. Claro, Kurt Land hacía básicamente policiales, pero lo que sí tenía, todas las películas de Kurt Land son muy cortas, o sea, tenía esa misma dinámica para trabajar con la narración que él, digamos, tenía desde delante de la pantalla. Entonces, me parece que había un buen complemento ahí entre los dos porque Land lo podía seguir, quizás por ese pasado de montajista, no sé, pero lo podía seguir. Y uno ve que la forma no se queda atrás de él, ¿no? Que es lo que pasa por ahí en otras películas. Tiene varias películas buenas, esta yo creo que es realmente muy buena, y aparte es desmesurada porque él hace dos personajes, ¿no? Es decir, con ese trucaje típico del cine clásico, pero norteamericano, ¿no? Uno no está tan acostumbrado a verlo en el cine argentino, y de pronto sale perfecto eso, ¿no? Es decir, cuando él está haciendo los dos papeles, aparecen los dos en cuadro y qué sé yo. Él hace de sí mismo, digamos, y después de un hermano mudo y cleptómano que tiene, y que va, bueno, complicando de la vida de distintas maneras. Pero no es lo único que hay en la película, porque, insisto, es desmesurada. Pasa de todo en cada minuto, ¿no? Tiene esta dinámica tremenda de torbellino que arrastra todo a su paso, ¿no? Esta es un poco la sensación que a uno le deja la película esta. Si no fue la última, fue la anteúltima que hizo acá en Argentina antes de irse a España, donde, como decíamos, siguió haciendo cine, pero sobre todo radio. Volvió a la radio en España y se hizo súper famoso durante las décadas del 50 y del 60. Vamos a ver entonces esta noche esta película que es realmente difícil de conseguir, no es una película que se vea comúnmente, que es Como yo, no hay dos, dirigida por Curlant y protagonizada por Pepe Iglesias, el zorro. ¡Gracias! ¡Gracias!